en este seminario que se llama Lengua Escrita y Movilidad Humana, los vínculos entre la política de lenguaje y la alfabetización cultural en situaciones de contacto lingüístico. Pues voy a tratar de compartir con ustedes la experiencia o parte de la experiencia que hemos tenido desde la especialidad o en la especialidad de procesos culturales de lectoescriptores que tenemos aquí en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Quizás una de las cuestiones que uno dice, bueno, alfabetización frente a la literacidad, digamos, esto es algo que nos hemos planteado de cierto tiempo para acá. Antes no nos planteábamos esta cuestión de la literacidad, sino más bien decíamos, bueno, nosotros no queremos pensar en alfabetización, sino lo que queremos es pensar en las prácticas lectoras, en formación, para, digamos, leer y escribir de alguna manera. Que, pues, vemos que era para ellos necesario, pues, sí, pensar en la alfabetización, en el conocimiento del alfabeto, en reglas, pues, de la escritura, del mundo de la escritura, ¿sí? Pero nosotros, pues, hemos definido y pensar más el leer y el escribir como prácticas sociales, ¿sí? Y el pensar la escritura como una cultura, ya hablamos de los usos de la cultura escrita, ¿sí? ¿Qué hemos hecho nosotros un poco? También pensando en, pues, varios trabajos que hemos hecho, varias investigaciones que han hecho estudiantes de la especialidad, y hemos, nos hemos ido dando cuenta que cada vez hay como menos gusto, podemos decir gusto, pero también podríamos decir menos necesidad de leer y escribir, con todo, y que, pues, los jóvenes, la gente, todo el mundo estamos leyendo mucho más que antes, porque, bueno, estamos en una sociedad de redes, en una sociedad en la que las tecnologías de la información o estas redes, estos espacios, nos permiten acercarnos a información, a conocimientos, pero también nos han permitido establecer otras formas de relación, otras formas de relacionarnos, que ya no es forzosamente el cara a cara, si no lo hacemos a la distancia, y que, bueno, digo, es una tecnología que nos está permitiendo esto. Todas estas nuevas situaciones del uso de la cultura escrita, pues, nos está llevando como a pensar en la lectoescritura, un poco superando lo que se supone que la institución escolar tendría que hacer, enseñar a leer y escribir a los niños, y según nuestras investigaciones, según los resultados de estas investigaciones que tenemos, pareciera que la escuela lo que hace es que a los niños y luego a los jóvenes que recibimos en la universidad, pues, no les gusta leer y escribir. Y a nosotros nos interesa esta cuestión, y partimos de, pues, desde unas metodologías más de la, desde el paradigma de la investigación-acción, donde también está permitiendo la participación de otros actores o de otros sujetos que están de alguna u otra manera involucrados en leer y escribir, pero también en enseñar a leer y escribir, pero también en aprender a leer y escribir de una, de alguna manera. Y, bueno, en ese sentido, hemos estado reflexionando, hemos estado pensando en, bueno, cómo pensar en un contexto en el que, pues, enseñamos el alfabeto, pero enseñamos diferentes formas de leer y escribir, ¿sí?, a partir de los contextos. Y, bueno, esto ha implicado que nosotros tengamos que recurrir a saberes lingüísticos, culturales, de la psicología, ¿no?, pero sobre todo reconocer a los diferentes grupos en situaciones de movilidad, así como de las necesidades expresadas desde los mismos significados de la vida e incluso desde la misma manera en que estamos significando la práctica de leer y del escribir. Y, bueno, no se siente, gracias. Y en ese sentido, pues, nosotros decimos, bueno, ¿a quiénes no les gusta mucho leer y escribir o a quiénes se les dificulta más? Y hemos visto que la ley de escritura, pues, es más difícil en contextos que se han clasificado como de rezago social. Claro, nosotros sabemos que esta categorización de estar en el rezago, en la marginación social, es una construcción social, por supuesto, ¿sí? Pero, al final de cuentas, también nos hemos dado cuenta que las situaciones que están en rezago, perdón, las comunidades que están en rezago, los pueblos, las poblaciones que están en rezago, pues, son, digamos, las que menos tienen acceso a el aprendizaje eficiente de la lectura y la escritura. ¿Por qué pensamos que se perciben como prácticas formales y como, digamos, también se piensa como una cuestión de élite, ¿no? A veces pareciera que leer y escribir solo es para los dotados o solo es para los privilegiados y para los otros como que es muy dificultoso, ¿no? Y en ese sentido, en ese sentido y en otro más, en donde se piensa la lectura como ese proceso alfabetizador que va como por etapas o como por niveles, ¿sí? Que además son una clasificación de etapas y niveles que se generalizan, pero además se convierten como estándares para medición y entonces cuando los niños, sobre todo en regiones indígenas, en donde llegan sin hablar el español, pues, claro, que primero tienen que aprender español y luego aprender a leer y escribir el español, pues, van quedando más en el rezago, en un rezago lecto-escritor, ¿sí? Y entonces, pues, pues, hemos discutido todo este dilema desde la cuestión curricular de la alfabetización porque se sigue como, digamos, como mera facultad para decodificar un alfabeto como practicábamos en una ocasión con la doctora Emma, es como si fueran hormiguitas, las letras fueran hormiguitas que se movieran solas y se pierde esta cuestión del sentido que le dan los sujetos cuando leen y escriben o como también dijera Emilia Ferreiro, el pensar que también leer y escribir son conceptos o son representaciones o hay representaciones que se construyen a partir de leer y el escribir que van, digamos, a orientar de alguna manera la facilidad o la dificultad para aprender a leer y escribir. Por lo tanto, nosotros pensamos que la enseñanza y el uso del alfabeto es, digamos, también una práctica cultural, es una cuestión cultural que, pues, implica la adquisición del mismo alfabeto, los diferentes códigos lingüísticos, los diferentes tipos de texto, ¿no? Y los diferentes soportos también en los que está inscrita la cultura escrita, ¿no? Que no tendría que ser necesariamente una cuestión tecnócrata o academicista, sino que pensar en la lectoescritura pensamos que nos lleva a nosotros en pensar en los procesos de significación, en el sentido que se le da, no nada más en la función que tiene la lectoescritura, sino también en estos procesos de significación y de sentido que van acompañando a esta práctica de leer y el escribir, que muchas veces no se hace caso, incluso pensamos que hay cuestiones emocionales en esta misma práctica que tampoco se consideran, hay cuestiones cognitivas, por supuesto, pero sobre todo estamos pensando a leer y el escribir como prácticas que son culturales, porque hay procesos de significación, a prácticas sociales, porque hay formas de relación, de relación tanto en el mismo acto de leer y escribir de cómo me relaciono con el otro, ¿sí? Y también en el hecho de que alguien que escribe es un autor que de alguna manera le está diciendo un algo a otra persona. Y bueno, y en ese sentido no nos gustaría quedarnos en una cuestión de simple alfabetización, porque pensamos que fomentar la cuestión de la lectura y la escritura implica de alguna manera reconocer los diferentes contextos, pero también en las diferentes subjetividades, ¿no? Porque en esas subjetividades uno aprende a conocer, uno aprende a significar de diferentes maneras según en el contexto en el que uno se ha desenvuelto, pero también en ese contexto en el que uno está aprendiendo y se está enseñando a leer y escribir. Esto implica toda una complejidad como la, como la existencia misma, la existencia humana misma, ¿no? Que es toda una complejidad, toda una historicidad que se está cargando en algún momento. Pensamos nosotros incluso que las cuestiones de contexto, los lugares marginados, está implicando pues también de alguna manera condicionantes para, digamos, que los sujetos estén como puestos o dispuestos, haya estas predisposiciones para, digamos, adquirir toda esta parte, todos esos conocimientos, esos saberes, ¿sí? Que son necesarios para poder significar este lenguaje escrito al que se le está teniendo a Dios. Y en ese sentido, estas estrategias pedagógicas actuales en torno a la enseñanza de las lenguas, pues no han tenido un éxito esperado desde la óptica gubernamental, porque pues sigue teniendo rezago educativo y básicamente yo creo que el rezago, sobre todo en educación básica, me parece que está vinculado a la cuestión de la lectura. Bueno, el primer año, ¿qué niño se queda rezagado? El que no sabe leer y el que no aprende a leer es muy bien, ¿no? También en segundo y tercero de primaria, uno va, digamos, encontrando como ciertos tipos de rezago. Esperamos y pareciera indicar que la nueva escuela mexicana está como queriendo superar este tipo de cuestiones, contextualizando a esos niños, a esa escuela donde se está enseñando a leer y escribir. Y en ese sentido, bueno, hemos escuchado y hemos visto cómo esto que se está pretendiendo en la nueva escuela mexicana, de alguna manera, nosotros en la especialidad de procesos culturales, nuestros escritores, lo estamos haciendo con esta medida de la investigación y acción participativa. Porque para nosotros es muy importante instalarse en el lugar, situarse, comprender qué es lo que está pasando y si uno va a planificar y a implementar programas, tiene que ser a partir de esas realidades específicas para poder transitar a ser lectores, pero unos lectores que tengan una pertinencia cultural, que tengan una pertinencia lingüística, que tengan una pertinencia social, pero también yo creo que debería de tener una pertinencia ética y política también. Bueno, para esto, para lograr esto, nosotros hemos trabajado mucho desde diferentes disciplinas y creo que hemos hecho cuestiones, un trabajo interdisciplinario, y hay momentos en que me parece a mí que las propuestas han sido capaces de ser transdisciplinarias, como que la lectoescritura, en la lectoescritura se atraviesa toda una serie de conocimientos o saberes disciplinarios que van a conjugarse en este trabajo de investigación y acción participativa. Y que además, pues es un trabajo de investigación y acción participativa que de alguna manera también está implicando la formación del mismo estudiante de la especialidad, sus procesos de reflexión, ¿sí? Y al mismo tiempo la formación de otros participantes que pueden ser niños, mujeres, profesoras o profesores que también estarían participando, es, digamos, una cuestión que requiere, pues, de las diferentes disciplinas y de diferentes, digamos, tecnologías para poder, poder, digamos, lograr o operar lo que se está pensando o cómo debería de enseñarse o formar lectoescritores en diferentes, en diferentes campos, en diferentes lugares, pues, con niños, con mujeres, con jóvenes, con jóvenes de secundaria, con jóvenes de preparatoria, con jóvenes universitarios, ¿sí? Que hemos, con los que hemos estado trabajando. Y entonces, formar a los especialistas implica, por un lado, una parte, digamos, teórica, analizar las diferentes formas de conseguir la lectura y la escritura, no pensarla como una práctica o como conceptos, conceptos monotécnicos, ¿sí? Sino como conceptos polifacéticos, que dependiendo de los conceptos son justamente el sentido y la manera en que se está pensando y uno lo puede ver con las diferentes maneras en que se conceptualiza qué es leer y qué es escribir, ¿no? Y también en términos metodológicos, nos hemos inclinado, por supuesto, en la investigación actual participativa y también, pues, ya hay otras materias que ellos llevan para prepararlos técnicamente y al mismo tiempo las diferentes actitudes y valores que les permiten reconocer y respetar toda esa diversidad cultural, que eso es definitivamente clave, ¿sí? Para poder, digamos, contribuir a esta ambición que es disminuir el alfabetismo y el neo-analfabetismo, ¿no? Y promover, ¿sí? El fomento y el desarrollo de la lectura y la escritura en el sur-sureste del país y de Centroamérica, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos hemos centrado más en intervenciones socioeducativas respaldadas por diferentes investigadores y estudiantes de posgrado, ¿no? Y han habido diferentes especialistas, por llamarle de alguna manera, o hay profesores de diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, que han venido a poner su granito de arena en diferentes tipos de talleres, donde vienen a discutir, vienen a estar como discutiendo sus saberes, compartiendo lo que saben, y son espacios que hemos ido construyendo con los profesores, también con los estudiantes, para debatir sobre, bueno, cómo enseñar a leer y escribir, y han salido diferentes trabajos, diferentes trabajos aquí. Por favor, Emma. ¿Sí? Es, ¿cómo...? ¿Por qué nosotros hemos pensado en la investigación a acción participativa? Porque justamente estamos pensando la lectura y la escritura como prácticas socioculturales, como prácticas sociohistóricas, incluso como prácticas sociopolíticas, ¿no? Y en ese sentido se requiere de la participación de los sujetos que están involucrados en los procesos de investigación. Por lo tanto, una de las cuestiones primeras que vamos pidiendo y vamos como impulsando en los estudiantes es la vinculación con los escenarios donde ellos van a, digamos, a fungir de alguna manera como educadores, por eso le llamamos escenarios educativos, para ir, digamos, problematizando y de ahí buscar la solución de los problemas que ellos están requiriendo para, pues, solucionar las ineficiencias formativas de la lectura y escritura derivadas de las políticas y la planeación lingüística que se da en nuestro país y en las escuelas de educación básica en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos después de eso? Pues, hacemos, por un lado, también, se van haciendo como talleres, encuentros con los otros, nuestros estudiantes con los otros que están participando, se diseñan los talleres, hay un proceso de diseño, luego, después de estos diseños está todo este proceso de echar, de operar, de echar a andar, ¿no? En esos diferentes grupos a los que están interviniendo y vamos haciendo un seguimiento, pero también al mismo tiempo se va haciendo un registro en esta cuestión metodológica. Y nosotros, fíjense que también estamos haciendo aquí esta, pensando en esta idea de la movilidad humana, porque, como están en esto escrito, en el número tres de esta diapositiva, pues, sí, nosotros pensamos que la lectura puede, digamos, implicar procesos de atender a gente que esté movilidad, ¿no? Incluso, de hecho, a nosotros nos parece que el hecho de que un niño salga de su casa y se mueva hacia la escuela, ya hay un proceso de movilidad, hay una condición de movilidad, salen de un espacio social y llegan a otro espacio social que es la escuela, ¿no? Y justamente estas cuestiones de movilidad, tenemos nosotros que reconocerlas. Claro, están haciendo trabajos en personas que están con una movilidad más permanente y no, digamos, tan, y digamos, como más abrupta, porque van de su tierra natal hacia otros territorios que va a implicar, pues, una transformación o una movilidad que va a trastocar mucho su vida, pero también ir de la casa a la escuela, esos niños también están siendo trastocados por la institución escolar, ¿sí? Y de alguna manera, si nosotros hacemos talleres en grupos, aunque no sea en la escuela, a veces en casas, en la calle, ¿sí? De alguna manera también los jóvenes se están moviendo, ¿sí? No pensamos nada más, no garantizando, diríamos, que el saber leer y escribir implicaría una movilidad social como la que se dice comúnmente, ¿sí? No, sino más bien nos parece que la forma en que se está enseñando a leer y escribir desde estas políticas y planificación lingüística que se han establecido, más bien aparece como un proceso más de una reproducción de la estructura social vigente, ¿sí? No, esta promesa de la modernidad en la que debería de haber una movilidad social, ¿sí? Pues no está, no está siendo posible ya en este momento, más en este mundo tan competitivo y también individualista, ya no está siendo posible, pero yo creo que sí tenemos que reconocer esta movilidad que sale de un espacio hacia otro, ¿sí? Que en los migrantes es como mucho más claro que se están moviendo de un lugar a otro, ¿no? Y, bueno, la incorporación de las tecnologías. Miren, si ustedes ven aquí, hay toda una relación de los proyectos en los que hemos estado, ¿sí? En lo que han estado nuestros estudiantes. Y, dénse cuenta que, pues, han estado en diferentes lugares, en diferentes municipios y por lo regular son lugares que están considerados lugares con marginación social, ¿sí? Y las dinámicas, las dinámicas no son las mismas, aunque la mediación me parece a mí que es la, digamos, la más predominante, no es, digamos, no es lo mismo hablar, por ejemplo, en esta colonia de Sinacantán, como hablaríamos luego en la colonia Nueva Maravilla, municipio de San Cristóbal, que es una colonia que ha sido expulsada de sus lugares de origen por cuestiones religiosas o políticas y que van y se instalan en otro lugar, en este caso, en los márgenes de San Cristóbal, de las Casas Chiapas. Bueno, digo, porque, por poner de ejemplo estos dos, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Aunque son soxiles, bueno, aunque es soxil el de Sinacantán, el de Nueva Maravilla, ya se nota aquí cómo están celtales, soxiles, españoles, se hablan en las lenguas que se están hablando en ese momento, que va a implicar una dinámica alfabetización que se aprendió de manera diferente, porque, pues, no es lo mismo trabajar con un grupo que nada más todos hablen soxil o un grupo que todos hablen español, y sí, quien va a enseñar habla español, y sí, quien va a enseñar habla o no habla soxil, va implicando diferentes dinámicas alfabetizadoras. No sé si sigues, Emma, porque hay otros ejemplos por ahí, ¿sí? Y bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo el contexto nos ha llevado a pensar en la escritura creativa, que son justamente procesos de reflexión de los estudiantes conjuntamente con los profesores, en donde como van pensando, bueno, si el problema es que no hay habilidades de lectura, si el problema es que no saben leer y escribir, o si el problema es que pueden leer pero no saben escribir. O sea, diferentes tipos de problemáticas y diferentes contextos, ¿sí? Van a implicar diferentes formas de alcanzar las dinámicas, de implementar ciertas dinámicas que se han emprendido en ese momento, ¿no? Bueno, y como ustedes pueden ver también en la última columna, también los objetivos o lo que se va pretendiendo, lo que se va alcanzando, es diferente porque pensamos que la lectoescritura siempre está vinculado a ciertas necesidades humanas que no forzosamente sea aprender a leer y escribir. O sea, sí nos hemos encontrado grupos que lo que dicen, sí, sí quiero aprender su necesidad de César, sino que necesitan, por ejemplo, recuperar su memoria histórica. ¿Qué necesitan? Necesitan, por ejemplo, reflexionar sobre la soledad. En realidad, nos hemos encontrado casos como estos, ¿no? Necesitan, algunos dicen, no, pues es que tenemos que pensar en la conciencia, en fomentar una mirada crítica. Y eso tiene mucho que ver porque no nada más, digamos, la investigación en acción participativa la estamos pensando a partir de la demanda de los grupos, sino pensamos que los estudiantes como investigadores también, digamos, concretan de alguna forma su propia subjetividad, su propia forma de ver la lectura y la escritura. Bueno, ¿cuáles son entonces los retos en torno a la formación de formadores? Ustedes creemos, uno de los retos es profundizar sobre escuchar un poco al otro, ¿no? A partir de la observación y de los diferentes casos y las diferentes, recuperar las diferentes concepciones y prácticas de la lectura, ¿no? Que, y también reconocer las diferentes concepciones y el que acepta la regulación de la cultura crítica, siempre diferenciando según el caso, ¿no? Y en cada participante, investigador y beneficiario, se produce también un cambio venido a la acción participativa, pero creo que uno de nuestros retos, que no me gusta la palabra retos, yo creo que una de las necesidades que estamos teniendo para que se logre esto, que cada investigador continúe armando su matriz propia, que es algo que no es tan fácil, ¿no? Que construya sus propias propuestas de intervención de manera situada y de manera intuitiva, ¿no? Que reconozca las diferentes concepciones, que reconozca las diferentes problemáticas, ¿no? Y que, digamos, se involucra en eso. Creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que pensar en esta especialidad es en esta necesidad de pensar en la formación de nuestros estudiantes, la formación teórica, teórica, pero también práctica. Que de alguna manera el hecho de que ellos estén en proyectos en situ, que estén en proyectos contextualizados, todo este trabajo que tienen que hacer y que, bueno, ellos a veces se jalan de las greñas y eso no es porque no es tan, no encuentra uno porque la realidad es muy compleja, ¿sí? De alguna manera es como nos hace falta como pensar un poco, centrarnos más en la formación misma de este estudiante en cuanto que tenemos que reconocer una realidad de Chiapas y yo creo que de México, porque hemos tenido estudiantes de Chiapas, de México, que quieren, digamos, estudiar la especialidad, pero al mismo tiempo no leen y escriben como nosotros en la universidad queremos que lean y escriban, ¿sí? Eso hace que también tenemos que formarlos como lectoescritores para contextos académicos que tienen características propias, ¿sí? Pero que además le den elementos. Yo creo que otra de las cuestiones necesarias es como introducir más esta dimensión pedagógica por un lado, pero también esta dimensión curricular que es necesario en la formación de nuestros estudiantes y para pensar cómo ellos van a formar lectores con estos grupos con los que están participando, ¿sí? Bueno, el ejemplo que van a ver seguidamente con Muce, que ella va a trabajar, está trabajando con mujeres, pero también en una colonia de alto rezago, que además tiene una movilidad que viene de una finca y se instalan ahí y tienen, digamos, sus propias características. Estamos, digamos, debatiendo entre los profesores, bueno, ¿cómo hacemos para que, digamos, haya una recuperación teórica sin que la teoría quede apartada de las cuestiones prácticas que se están haciendo, ¿no? De esta realidad en la que se está viviendo con alto rezago. Bueno, lo dejaría yo ahí para darle tiempo a Monse, creo que ya me pasé, me estoy pasando. Le voy a dar tiempo a Monserrat Cabrera Cortés para que ella nos explique su experiencia en este proyecto que ella está desarrollando. Adelante, Monse. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar la experiencia que he tenido en este trabajo de intervención con mujeres de una colonia rural de Kikipilas, aquí en Chiapas, que se llama Nueva Palestina. Y bueno, ¿por qué con mujeres y no con otros grupos? Desde la IAP, como ya mencionaba la doctora Carlota, pues lo que se busca es que el problema se construya no de una manera clásica, no desde un ámbito académico, sino que sea una construcción, pues, justamente más situada. Entonces, en Nueva Palestina, los padres de familia y algunos maestros, pues, detectaron que sus hijos tenían un importante rezago lectoescritor a tal grado que había niños que estaban en sexto de primaria y, pues, no sabían leer y no sabían escribir. Entonces, se propuso un proyecto por parte de una asociación civil llamada SEACVI en el que se proponía a tres mujeres para atender a un grupo de 30 niños y, bueno, que estas mujeres pudieran como ayudarles a superar esas dificultades que tenían para, pues, aprender a leer y escribir porque, pues, aprender a leer y escribir en la primaria es como fundamental para adquirir otros conocimientos. Son mujeres porque justamente en este contexto son ellas las que tienen como esta disposición a atender a las infancias y ayudarles a saltar como esta brecha de la alfabetización. Este proyecto está planteado o se planteó para que ellas les dieran talleres tres días a la semana. Son dos grupos de 15 niños y, pues, también nos dimos cuenta que ellas tenían como ciertas necesidades de formación. ¿Puedes pasarle a la siguiente, Emma, por favor? Gracias. Nueva Palestina es una colonia. Tiene más o menos mil habitantes, un poquito más. Es una colonia pequeña y, pues, está como 80 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Esta colonia, pues, al ser tan pequeña alberga como pocas condiciones para que se desarrolle un campo laboral como, pues, que brinde oportunidades a las personas y también en el campo educativo, pues, hay pocas opciones, principalmente como en el nivel superior. Entonces, los movimientos de la población son muy comunes. Generalmente es como migración interna porque muchos de ellos, pues, vienen a vivir a la capital y... pero la mayoría de los que migran son hombres. Entonces, sí se da el movimiento de familias completas, pero también se da mucho que, pues, sean los hombres los que salen a trabajar, ¿no? Entonces, las que se quedan, pues, son justamente las madres de familia. Y, pues, ellas se quedan en un contexto de pocas oportunidades. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, ¿cómo conciben la lectoescritura las mujeres de Nueva Palestina? Principalmente se le asigna a la lectoescritura este carácter como de una herramienta, de una herramienta que sirve para que obtengamos nuevos conocimientos. Entonces, se asocia casi primordialmente como con un ambiente escolar. Ellas dicen que el uso de la lectoescritura en la colonia, pues, debería ser más extendido porque en general el paisaje de la colonia no es como que se note mucho la cultura escrita. Entonces, pues, ellas dicen que sí estaría bien como que la gente leyera y escribiera más en Nueva Palestina y, sin embargo, pues, no es una actividad como que se practique en muchos ámbitos. Se practica principalmente en el ámbito escolar y en el ámbito religioso. En Nueva Palestina la gente lee un montón la Biblia. Es como el libro o los textos que más se consumen porque hay mucho protestantismo. Entonces, como que por ahí también va una práctica formal de la lectoescritura. Y, bueno, esta cuestión es muy interesante porque en Nueva Palestina pues no hay una red telefónica. Entonces, de vez en cuando hay acceso a Internet mediante unas antenas que dan Internet satelital y, pues, en esas ocasiones se hace uso de la lectoescritura como un medio de comunicación pero, pues, el acceso cuando tienen acceso a Internet principalmente lo utilizan para redes sociales, ¿no? Y, básicamente, lo que siempre usan pues es WhatsApp. O sea, no utilizan otras aplicaciones de sus celulares ni nada. Es como usar Facebook, TikTok y WhatsApp. La siguiente, por favor. Bueno, lo que se planteó en el proyecto de SEACVI fue que se capacitara a las mujeres para que a su vez ellas pudieran dar talleres a los niños y a las niñas. Y, pues, me encargaron de esa tarea como parte de mi proyecto de intervención. Pero, en esta parte, yo quisiera distinguir como dos momentos que han ocurrido a lo largo de toda esta capacitación como se le nombró al principio. y, pues, más bien es como una formación acompañamiento. Porque, por un lado, están como brindarle estas herramientas para que ellas puedan promover la lectoescritura entre los niños de su comunidad. Pero también como estas herramientas para que ellas puedan acercarse a la lectoescritura como para que mejoren su relación con leer y escribir y que ellas puedan integrarlo a, pues, como a su cotidianidad, que ellas puedan notar que es algo muy útil para, pues, desarrollar su vida diaria. Y, por otro lado, está como este acompañamiento emocional, ¿no? Pues, pasamos muchas horas juntas, ellas trabajan juntas, pues, muchas horas durante la semana y, pues, son mujeres. Entonces, en este sentido de que ellas compartían una situación dentro de la colonia, una situación de género y, pues, además son mujeres jóvenes y dos de ellas son amas de casa, llegó un punto en el que, además de tener como estos espacios de formación lectoescritora, pues, estaba este acompañamiento emocional en el que, pues, estas sesiones de trabajo también se volvieron sesiones de escucha, ¿no? Y, pues, sirvieron para que ellas se expresaran, para que tomaran confianza, este, bueno, y nunca dejamos de lado la lectoescritura porque también fue una herramienta como muy importante para que ellas pudieran desarrollar como esta confianza en sus compañeras de trabajo y, pues, también como una herramienta de expresión. Estos dos momentos no es como que primero pasara uno y después del otro, o sea, están entretejidos y se fueron desarrollando conforme pasaba, pues, las sesiones de trabajo. Al principio ellas estaban como un poco renuentes a lo que veíamos en esas sesiones porque como que no lograban ubicar que leer y escribir podía ser algo importante para su vida, pero conforme fue pasando el tiempo y las actividades se fueron adaptando a lo que ellas decían que necesitaban cotidianamente, pues, se fueron interesando cada vez más en esta etapa de formación. La siguiente, por favor. Bueno, este, también como parte de este acompañamiento, pues, como ya les decía, no solo se transmite como el gusto por leer y escribir, sino que también es un ambiente de escucha donde, pues, las mujeres exponen malestares que tienen, pues, no solo como individualmente, sino también como parte de una comunidad. También, pues, hubo conflicto, este, muchas veces hubo como desacuerdos en la organización, pues, de trabajo que ellas tienen y, pues, también justamente leer y escribir nos sirvió algunas veces como para poder expresar estos malestares y poder reflexionar acerca de cuál era el papel de ellas como mujeres que estaban teniendo un impacto dentro de su colonia. La siguiente, por favor. Respecto a las estrategias utilizadas para la promoción lectoescritora, pues, hicimos como un acercamiento lúdico a la lectura y a la escritura. El lugar donde ellas trabajan es una biblioteca que se ha formado con donaciones, el lugar, pues, es prestado por una persona de la comunidad y, pues, en esta parte también tuvimos que armar la biblioteca, ¿no? Tuvimos que organizar libros, tuvimos que identificar qué clase de literatura era la que teníamos y cómo podía esta ayudarnos como para promover la lectoescritura entre los niños y las niñas. Hicimos exploración de literatura infantil y juvenil, que es de la que, bueno, de lo que más había en ese acervo con el que contábamos. Hicimos redacción de textos literarios y, pues, algunas de ellas encontraron que eran muy buenas escribiendo cuentos para niños. También hicimos redacción de textos digitales y de textos como más personales. En esta parte, como decía la doctora Carlota, pues, la tecnología también viene a jugar como un papel muy importante, ¿no? Porque ellas tienen esta condición de que no es fácil acceder a internet en la colonia, sin embargo, ellas decían que necesitaban utilizar como estas herramientas, como explotarlas más para ellas poder diseñar estrategias para los niños, pero también porque era necesario en su vida cotidiana como aprender a usar una computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se puede decir que hubo como este acercamiento a la lectoescritura como en un ámbito digital porque justamente era algo en lo que ellas tenían mucho interés. El siguiente, por favor. Y bueno, la experiencia la verdad es que ha sido como, no sé, siento que todas hemos aprendido mediante la lectoescritura. Ellas han narrado como muchas experiencias. Siento que ha sido como un buen espacio de expresión, incluso diría que un espacio un poco catárquico. ellas han tenido reflexiones importantes sobre su papel en la colonia, han nombrado como malestares que yo creo que antes como de que ellas formaran este espacio, pues era como un poco difícil que se pudieran hablar. Específicamente han nombrado como problemáticas referentes a los niños y a las niñas. Ellas han reconocido que la infancia es como, como que no es tan importante dentro de la colonia, entonces reconocen que los niños no son prioridad para sus familias y pues ellas están en desacuerdo como con esa situación. Así que de algún modo ellas están haciendo algo para poder cambiarlo. Otra parte importante es que ellas han, en estas herramientas lectoescritoras y digitales que ellas han obtenido, pues las han ido integrando a su vida cotidiana, ¿no? Entonces ya ellas notan que leer y escribir no sirve solamente para educar niños, sino que leer y escribir es una herramienta que te sirve para un montón de cosas en tu vida diaria y que también te sirve incluso para reflexionarte como mujer. Esta es una cita de una de las chicas que, pues al preguntarles cómo consideraban ellas que había sido su experiencia en este año que hemos estado trabajando, pues justamente ella mencionaba, ¿no? Que esperaba que algún día cuando esos niños sean grandes, pues ellos sepan, ¿no? Que ella específicamente sembró algo importante que, pues los ayudó a salir adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, pues para qué les sirvió leer y escribir. Como ya les mencioné, ahora ellas pueden nombrar más claramente los malestares que tienen en su comunidad. han adquirido habilidades para usar la tecnología. Esta parte de sistematizar la información es muy importante porque mediante el uso de la computadora ellas pudieron hacer más eficientes su trabajo. Entonces ahora ellas tienen como un control más preciso de sus actividades y han aprendido a sistematizar pues todas sus planeaciones y un montón de textos que ellas pues generan durante su trabajo. también han aprendido a reconocer y a nombrar algunas emociones porque hemos tenido algunas sesiones con una psicóloga que también colabora en el proyecto y pues han sido como, pues no sé, como que nos han abierto las puertas a aprender otras cosas. Han aprendido a disfrutar de la literatura, principalmente literatura infantil y pues a mí me parece que han reflexionado su rol de mujeres en la comunidad de una forma crítica y posiblemente ese sería como el punto más importante al que ha llegado esta etapa de formación. Y, ah bueno, también han reconocido que pues ser mujer en esa comunidad y tener esta clase de acciones pues es algo importante, ¿no? Ellas reconocen que han tenido un impacto y eso pues también es muy bueno porque incluso la comunidad lo nombra, como que ellas han tenido un impacto positivo entre las infancias de Nueva Palestina. Y pues ya para concluir, ¿le puedes pasar, Emma, por favor? Pues yo me quedaría con estas conclusiones, ¿no? El rol de las mujeres como agentes sociales pues es como súper importante, pero justamente creo que la lectoescritura es como un medio o como un camino muy importante para llegar a este, no sé, como a esta activación de los individuos para que puedan nombrar sus malestares y puedan reconocer que son capaces de tener una inferencia sobre ellos y pueden cambiarlos o pueden mejorar alguna situación. También pues que leer y escribir es algo que todos podemos hacer cotidianamente y no tiene que ser algo perfecto, ¿no? O sea, no tenemos que escribir como con una ortografía perfecta ni con una sintaxis maravillosa para que nuestra lectoescritura tenga un impacto en nuestra vida cotidiana y pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias doctora Carlota y Monserrat. Doctor Samuel Herrera quisiera dar algún comentario este sería el momento. Muchas gracias muchas gracias por la invitación cuando me enviaron el tema del seminario Lengua Escrita y Movilidad Humana los vínculos entre la política del lenguaje y la alfacción me gustó muchísimo es un tema que me encanta y gracias por invitar a comentar esta presentación de la doctora Carlota y de la licenciada María Cabrera gracias por su presentación voy a hablarles un poquito yo sobre mi experiencia voy a es decir mis comentarios van a hacer a través de mi experiencia que he tenido en la alfabetización creación de alfabetos prácticos en una comunidad UAVE y asesorando otros proyectos y desde ahí quiero hacer esos comentarios muy respetuosos una pregunta que yo me hice y seguramente ustedes la se la hicieron hace mucho tiempo se la siguen haciendo es alfabetizar para qué no o sea esa es como la primera cosa que uno se pregunta y más cuando estamos en contextos vulnerables o contextos de comunidades bilingües si estamos en leí uno de sus trabajos en Chiapas y muchos de las de los proyectos que presentan son comunidades de hablantes de distintas lenguas mayas entonces la primera cosa que a mí me brincó era tener una claridad entre alfabetizar a bilingües de español lengua indígena alfabetizar a monolingües solo de español o alfabetizar a monolingües solo de otra lengua indígena entonces en ese sentido me hubiera gustado también tener un poco más de claridad en la metodología que han utilizado para poder hacer estas alfabetizaciones haciendo un poco la separación entre qué tipo cuál es el perfil sociolingüístico con la gente que están trabajando porque evidentemente son metodologías muy distintas ¿no? Mucho se centra también en esta parte de alfabetizar para qué y principalmente alfabetizar en español para qué entiendo que hay una discriminación lingüística y esta discriminación lingüística va de la mano con una discriminación de escritura aunque ahora Montserrat nos mencionó que esta finalmente no importa cómo escribas con errores siempre va a ser esta parte de un desarrollo escrito ¿no? Y eso ahorita lo voy a comentar respecto a procesos que hay en otras lenguas entonces esta parte de la metodología me parece que podrían tenerla un poco más desarrollada para compartirla para saber cómo se está haciendo y para saber en qué tipos de contextos se están aplicando ¿no? Ahora en cuanto las dinámicas alfabetizadoras e intervenciones me parece como cuando vienes desde la Escuela Nacional de Antropología y estudias lingüística y estudias antropología cuando se habla de intervenciones de un proyecto a una comunidad es muy difícil es muy difícil entenderlo y no me queda tampoco cuál es el nivel de la intervención ¿no? porque justo en los sistemas de alfabetización o en los proyectos de alfabetización comunitarios lo importante y lo funcional es que vengan desde dentro de la comunidad es decir todos los proyectos que ha habido desde el Estado INI INALI SEDELIO todos 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 programas si esas que ha habido de enseñanza o alfabetización todos han fracasado porque justo es seguir pensando que las comunidades necesitan ser alfabetizadas ¿no? entiendo los argumentos que tienen para la alfabetización y me sigo preguntando lo digo respetuosamente alfabetizar ¿para qué? ahora bien podríamos tomar si podríamos ver modelos comunitarios de alfabetización hay varios ¿no? voy a mencionar dos alfabetización en los MIGES para los MIGES ¿no? la semana de cultura y lengua MIGES podríamos podríamos ver los procesos que han tenido a través de esta semana de cultura y lengua MIGES que ellos mismos han generado todo un programa para alfabetizar desde la lengua para la lengua otro proyecto muy interesante que también se podría considerar es un proyecto de la lengua chatina la documentación de la lengua chatina que se ha generado desde dentro de la comunidad para la comunidad y ha tenido mucho éxito ¿no? otra cosa muy importante que podríamos podrían considerar para sus futuros proyectos es esta carga que ya lo mencionaron muy claro que es una carga socio histórica de los alfabetos y de la alfabetización está esta historia y les voy a platicar rápidamente el caso de los guabes en los cuales yo he participado son cuatro ustedes saben que este grupo lingüístico es un es es una sola familia no tiene familia con otras lenguas ¿no? es una isla lingüística se le llama esta isla lingüística se habla en cuatro comunidades que son San Mateo del Mar San Francisco del Mar San Diosio del Mar y Santa María del Mar en la estructura de la lengua en la estructura de fónica de la lengua las cuatro variantes comparten el mismo sistema fonológico los mismos uno que otra variación de elementos de su sistema fonológico su sistema fónico de la lengua pero lo que no compartieron son procesos socio-históricos en los cuales cada una desarrolló un sistema de alfabetización para cada una de las de estas variantes entonces en este momento una sola lengua que tiene el mismo sistema tiene cuatro tipos de alfabetos prácticos que utilizan para poder hacer este proceso de alfabetización en una comunidad ¿por qué? porque cada una tuvo un desarrollo además de que tuvieron que trataron de llegar a acuerdos el uso que se daba por ciertas letras ciertas cositas ya era un relajo ¿no? entonces perdónenme esta parte de las cargas socio-históricas de los alfabetos también es muy interesante ver la parte de alfabetización me llama la atención también leer escribir tener muy claro que leer y escribir es un sistema de lengua distinto al de la oralidad y en esta parte sería muy muy interesante aclarar leer escribir es decir cuando nosotros somos monolingües de español cuando aprendemos a leer y escribir somos bilingües la lectura y la escritura es un sistema de lengua de por sí entonces somos bilingües ¿por qué? porque aprendemos reglas aprendemos a través de una lengua que tiene más de 500 años de documentarse y de generar reglas y reglas y reglas y reglas del español por eso es un proceso sociohistórico en el cual nos hemos aprendido las reglas después de que tengas una oración pones una coma pones un punto inicias una oración pon la mayúscula es grave y termina en n pon el acento es aguda y termina en n ese vocal no le pongas el acento es esdrújula todas llevan así es decir son reglas históricas que nos hemos aprendido 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 y parte de lo que ustedes lo 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 mostraron es más allá del del rezago que tenemos en las en la educación es la falta muchas veces de la enseñanza de este sistema de este sistema de reglas que son una suma que son que están formalizadas a través de las gramáticas y de los de los diccionarios entonces creo que eso sería muy importante tener muy claro que son se refieren a dos tipos de sistemas ahora bien ahí no sé si sea el caso con ustedes les pasó muchas veces en comunidades indígenas aprendieron primero a hacer procesos alfabetizadores en otra lengua si es el caso de los choles o es el caso de los chujes o es el caso de otras lenguas en Chiapas y y justo en este caso que tienen ustedes de contextos religiosos muchos de estos jóvenes empezaron a ser alfabetizados en su propia lengua ¿no? y estas alfabetizaciones vinieron a ser de dos tipos una en las cuales se crea se han creado alfabetos donde su base es una base fonética así se llaman es decir el sonido que tú dices es el sonido que yo voy a representar con una letra o con un símbolo tú dices una tsa esta este o tú dices una cha este tal o dices una la que sea el sonido que sea se trata de hacer una una representación igual entre lo oral y la representación escrita pero hay otros alfabetos que son de tipo fonológico es decir aquellos sonidos que ya son parte de un sistema y esos sonidos van a estar representados en la escritura como es el caso del español el español la reflexión que se hace de una sola letra tiene múltiples sonidos o una sola letra no tiene ningún sonido es decir todo este relajo que hay de español de nuestro sistema de escritura aún así con todo ese relajo lo aprendemos pero lo que quiero señalar es que muchas de las personas que empiezan a ser alfabetizadas son han empezado con otro tipo de sistemas entonces valdría la pena también saber con la gente que ustedes están trabajando si ya han sido si conocen su lengua y si han sido alfabetizados en su lengua porque eso ayudaría mucho a que se reflexionara más y más sobre los sistemas que utiliza otra cosa muy importante que mencionaron y que también a mí yo estoy de acuerdo es la función de la escritura es decir muchas veces tenemos y eso pasa en la mayoría de culturas que son lectoescrituras nosotros mismos hay más lectores que escritores o sea de nosotros ahora solamente a través justo como mencionaba Montserrat cuando tienes Whats o tienes Face o tienes cualquier mecanismo que es para escribir lo utilizamos y ha sido en estos últimos años un boom el utilizar un sistema de escritura y aún así lo reducimos tratamos de una reducción de estos sistemas de escritura pero la cosa la cosa es que los contextos de uso de los sistemas de escritura tendríamos que dar cuenta cómo están utilizándolos de manera funcional es decir no a través de un programa que ustedes están empleando sino dar cuenta de a partir de la etnografía de cómo en qué contexto están escribiendo qué contexto están utilizando en la comunidad para escribir lo señaló Montserrat en los contextos religiosos en este momento porque hacen cualquier tipo resumen de la Biblia o de cualquier otro libro religioso esos son los contextos están utilizando dar cuenta de esos contextos y a través de la descripción de cómo están utilizando la escritura y la lectra escritura eso los va a ayudar a ustedes a dar cuenta del sistema es decir ustedes como especialistas de enseñanza especialistas en educación especialistas en la lengua podemos dar cuenta de cómo lo están utilizando ese es en el fondo nuestra parte profesional nos ayuda a describir cómo se usa o cómo están utilizando en ese momento sus sistemas de escritura y ahí sí no importa si es el de español si es el que están aprendiendo de su lengua porque nuestro papel en ser profesionales de la lengua es describir eso y ahí vamos a aprender muchísimo de lo que están haciendo vamos a aprender de cómo qué error están teniendo cómo lo están utilizando más allá de tener previo una capacitación porque el mundo que tenemos este mundo hispanohablante y este mundo de letras y este mundo en todos lados está plagado es decir a través de las bardas a través de ya lo mencionaron de los libros la Secretaría de Educación Pública todo eso es un contexto escrito y simplemente lo que se trata de hacer lo que están haciendo los niños los jóvenes es reproducir estos sistemas de escritura así como lo describía muy bien Ferreiro daba cuenta de toda esta teoría alfabetizadora y cómo describía cómo se utilizaba y cómo se iniciaba la escritura entonces valdría la pena que en sus proyectos tomaran en cuenta eso dar cuenta de qué están utilizando qué están y cómo están utilizando y describir lo que están haciendo y en eso van ustedes a tener una ganancia para poder tener una mejor descripción sobre los sistemas de escritura quiero cerrar mi comentario en que no se nos olvide que todos estos procesos tienen que ser de la comunidad generarse por la comunidad y nosotros lo que hacemos es acompañar a procesos comunitarios que emanen de ellos para nosotros te invito a que participes en un proyecto de escritura porque queremos hacer un sistema de satisfacción perfecto te acompañamos y por qué porque históricamente hemos visto que hay muchos fracasos cuando vienen de fuera si no es una necesidad de la comunidad no tiene sentido no tiene caso que nosotros estemos ahí si no es una necesidad comunitaria entonces vale la pena que en cada en los casos usted participe que realmente sea una necesidad y que participemos a través de una invitación como profesionales que somos de la pedagogía en la sociología en la lengua vale la pena ahí sí acompañarnos estar juntos para hacer proyectos en conjunto y bueno pues muchas gracias y esos son mis comentarios muy respetuosos para su trabajo muchísimas gracias muchas gracias doctor Samuel doctora Carlota si quisieras comentar si quisiera yo quisiera comentar varias cosas algunas cosas bueno en primer lugar a mí me parece que todas estas políticas de alfabetización que se ha dado sobre todo a partir de la institución escolar y de otras instituciones como estas instituciones de educación para adulto pero yo creo que básicamente es por el predomino de una racionalidad instrumental de una lógica deductiva y justamente digamos como debatiendo otros vamos pensando en las especialidades de otra racionalidad desde otra lógica desde una lógica más inductiva nosotros nosotros también nos hemos preguntado bueno alfabetizar para qué y bueno hay diferentes teóricos que van a abordar y van a decir bueno que la lectura siempre es una práctica histórica y siempre tiene que tener un sentido el leer y el escribir siempre tiene que tener el sentido si no hay sentido pues es como más complicado para eso yo también pienso que la cuestión pedagógica y quien se instala como pedagogo yo soy socióloga quiero aclarar aunque los posgrados los he hecho en ciencias de la educación pero soy socióloga es algo que no puedo dejar a un lado pero yo creo que habría que pensar esta parte pedagógica no nada más lo estoy diciendo esto por la cuestión de la investigación en acción participativa que como dijo la doctora Berta Palacios en la sesión antepasada en la sesión pasada fue en la pasada no antepasada bueno no importa pero lo dijo la doctora Berta Palacios nosotros estamos pensando en la investigación acción participativa de una manera diferente y ciertamente a mí me parece que la necesidad o sea el planteamiento de la necesidad también es muy importante y recuperar la necesidad también es muy importante pero creo que pensar la investigación en acción y pensar la necesidad como un requerimiento de la investigación en acción participativa tiene que venir de las comunidades y para las comunidades es digamos pensar y partir de estas comunidades de una manera aislada y no estamos en un mundo aislado ahí me parece que estamos en un mundo en el que estamos llenos de prácticas intersubjetivas interculturales ¿sí? y que tenemos que reconocer eso nosotros desde la especialidad si nos planteamos porque nos han cuestionado y dicho ¿cómo investigación acción participativa? como por qué si no está la demanda de la necesidad ¿no? como dicen los mismos psicoanalistas o sea para que alguien venga aquí tiene que hacer digamos pues una demanda una necesidad del psicoanalizado ¿no? pero nosotros también aquí desde la especialidad tenemos una necesidad formar a especialistas en procesos culturales de los escritores ¿sí? y ellos tienen esa necesidad y por eso van hacia allá hacia las zonas marginadas para escuchar para ver para entablar un tipo de empatía un tipo de relación de encuentro y buscar una participación de ellos sin anularse como investigadores ¿sí? sin anularse como sujetos que también tienen sus propias necesidades ¿sí? y escuchar al otro para recuperar y problematizar junto con ellos creo que eso hace una diferencia como se ha pensado tradicionalmente la investigación acción participativa pero a mí me parece que las formas en que se problematiza la forma en que digamos se recupera lo que sería el objeto a discutir en una intervención de con esta metodología tiene que pensarse de una manera triangulada como yo creo que también la docencia la aprendizaje la actividad en las aulas también tendría que pensarse de manera digamos triangulada no nada más pensar esa relación sujeto-objeto sino pensar en cómo hay dos sujetos que debaten sobre digo dos sujetos que debaten sobre sobre un objeto y en ese sentido lo pensaríamos ese inicio como esta manera esta parte esta postura epistemológica más de una manera triangulada que no nada más reducirnos a sujeto-objeto y entonces después reducir a las comunidades y ponerlas como islas que trabajen para ellas por ellas para ellas y me parece que también nosotros por otro también los otros importamos y sobre todo cuando se habla de la cuestión indígena pareciera pensarse que fueran como islas que ellos solitos deben de decidir y me parece que no es tan así porque están siempre en relación con otros con nosotros los que no somos indígenas bueno otra de las cosas que me gustaría plantear aquí desde el inicio de la especialidad nosotros en los primeros trabajos que hicimos fue en Sinacantada y una de las cosas que discutimos es decir a ver nosotros no hablamos Otsin habían algunos que hablaban Sotsin pero incluso los que hablaban Sotsin no sabían leer y escribir el Sotsin porque además leer y escribir el Sotsin implica recuperar nuestro alfabeto el alfabeto latino ¿sí? digamos el alfabeto maya bueno quizás algunos paleontólogos ahorita están diciendo que ya es posible recuperar la escritura maya pero digamos todavía no está a nuestro alcance entonces también esto implica esto lleva una complicación una complejidad y nosotros hemos dicho bueno finalmente vamos a ir a enseñarles a leer y escribir en español los que nada más sabemos español y no sabemos ni Sotsin ni Seltan ni Chol ni Tocolaval que son digamos de las digamos los pueblos las comunidades lingüísticas en las que se ha intervenido de una u otra manera nosotros estamos convencidos que el sistema de la escritura es diferente de la oralidad pero lo que quisiéramos es que también digamos manejaran conocieran todo el mundo de la textualidad como dice Chartier o sea estas normas lo que pasa a mí me parece que esta racionalidad instrumental que ha predominado mucho se ha llevado a querer enseñar las reglas y los chicos se han quedado en esta cuestión de la repetición de las reglas pero no se trabaja el uso de la escritura y ciertamente ciertamente a mí me parece que las reglas son convenciones que tienen que compartirse que son necesarias que tampoco podemos decir que hay toda una discusión también en esta cuestión de la escritura en sonciles en tal esta lucha contra normalizar las lenguas que bueno digamos el español ya ha sido normalizado y si hay complejidades hay dificultades pero bueno uno va como negociando pero hay ciertas reglas que también son necesarias digamos sin caer en este extremo que se ha caído en que las tengo que repetir digo como si fueran planas y planas y planas pero realmente después esas reglas no nos dicen nada a los que van a escribir y eso a mí parece que también tiene que ver con esto cuando Michelle deserto está planteando esta pregunta ¿por qué estamos más impulsando la lectura? digamos los diagnósticos que hacen es sobre lectura no es sobre escritura y entonces él hace un análisis muy interesante dice porque la lectura es consumo y la escritura es producción y esto tiene que ver con esta distribución de nuestras naciones de nuestros pueblos desarrollados y desarrollados y entonces los otros los conquistados son los que pueden decir cómo hacer las cosas pueden producir las ideas y nosotros pareciera que no somos capaces por eso no se fortalece esta cuestión de la escritura porque esta parte de la expresividad de los niños de los jóvenes en digamos en términos orales pero también en términos escritos entonces no no se logra porque nos quedamos en esa etapa de la formalidad de las de las de las reglas y de las normas y en esta cuestión de la promoción de las editoriales que están queriendo vender libros y quieren lectores ¿no? si es lectores pero realmente quieren quieren lectores uno escribe y uno dice bueno ¿y quién me va a leer? ¿sí? y eso bueno también tiene que ver en esta cuestión de la escucha del otro porque finalmente leer implica escuchar al otro y entonces pareciera que somos capaces de escuchar al occidental al que viene de fuera y no escucharlos entre nosotros mismos a mí me parece también que ciertamente la lectoescritura en el mundo indígena se hace en el español y es una imposición a mí me parece que es un tipo de autoritarismo que implica la reproducción de una relación de dominación pero que no solamente está en el mundo indígena también en el mundo indígena en las poblaciones que hablan español que tienen como lengua materna el español esta manera de enseñar a leer y escribir que se observa después en los estudiantes universitarios como el copio y pegue copio y pegue también implica una relación de dominación una relación de sometimiento a una forma de hablar a una forma de decir las cosas a un tipo de lenguaje a la forma de usar el lenguaje que no nos damos cuenta y de alguna manera también lo estamos haciendo una manera de esto es instrumentalizar la lectura y la escritura o sea pensarlo como un medio para sí sí claro yo no digo que lo tenga una función pero no es nada más eso porque escribir es expresar como hablar es expresar y leer es escuchar al otro sí también desde la oralidad uno piensa de escuchar al otro que quizá tendríamos que ver estas prácticas ahí y esto va a implicar un sentido digamos es otro sistema otro sistema de lenguaje lingüístico que es la escritura a diferencia de la de la oralidad y claro uno puede ver que leen la biblia por supuesto la religión es lo que lo que te lleva es justamente a escuchar a obedecer entonces claro que la gente va a estar leyendo pero no va a estar escribiendo una biblia pronta pues de propia tampoco ¿no? y yo creo entonces que tendríamos que pensar la ya desde no desde esta manera ortodoxa o tradicional o de los primeros investigadores que promueven todo esto sino tenemos que ser pateros ¿no? tenemos que ser irreverentes también en ese sentido y ir como recuperando eso porque digamos como no es como dice la yata entonces nosotros no usamos la yata esa es la pregunta que nos hacemos ¿no? muchas gracias y muchas gracias por tus comentarios me hacen reflexionar algunas cosas entre esas comentar esto que estoy haciendo bueno yo quería decir algo este respecto a los comentarios del doctor Samuel bueno Nueva Palestina no es una comunidad que tenga población indígena de hecho los registros dicen que para el 2020 la población indígena era como del 0% y eso que es como una población muy pequeña ¿no? ahora respecto a esto de la investigación de acción participativa pues yo soy antropóloga entonces también bueno me formé como con esta idea de que intervenir era poco ético ¿no? como tener miedo a tener una sí como una un efecto en la comunidad donde se estaba haciendo investigación y la verdad es que es un proceso como complejo porque ciertamente pues este proyecto no surgió como desde la academia sino que surgió pues por agentes comunitarios porque hay otros proyectos a la par de esta biblioteca pero la verdad es que sí a mí me parece que es poco probable como quitarse esta jerarquía o como eliminar estas relaciones de poder porque pues me pasaba ¿no? o sea yo a veces acompañaba a las chicas a los talleres con los niños y ellos me decían maestra ¿no? y pues yo les decía no como háblenme por mi nombre pero siempre estaba como esa idea de que es una persona que viene de fuera viene a enseñarnos ¿no? y creo que es como bien difícil romper como con ese papel de ser la persona que los va a ir a educar y pues a mí me funcionó estar ahí con ellos o sea cuando me invitaban a sus casas a echar chisme o lo que sea pues yo iba y de algún modo no es que me hiciera parte de la comunidad pero de repente como que mi presencia dejó de ser como como tan relevante para ellos o como tan o esa persona es una extraña y pues fueron tomando confianza conmigo entonces me parece que es importante construir como estos procesos de acompañamiento justamente desde el escuchar a las personas ¿no? desde el diálogo también porque pues había personas a las que el proyecto no les importaba o no les parecía tan bien o así pero justamente creo que estar ahí sería como como desde donde se puede construir como una metodología que no sea como como tan horizontal no como tan vertical ¿no? sino que sea como una cuestión más horizontal que realmente nunca se logra o sea realmente nunca voy a dejar de ser como parte de la academia y ellos nunca van a dejar de ser parte de la comunidad pero creo que se puede lograr un diálogo como un poco más crítico si tenemos como esa disposición a pues estar con la gente doctor Samuel desea comentar algo a mí también me gustaría comentar adelante adelante eres parte eres la organizadora entonces eres muchas gracias pues primero agradecer al doctor Samuel Herrera porque pues creo que nos puso el dedo en la llaga aunque somos un programa constituido por toda clase de investigadores y profesionales excepto lingüistas necesariamente soy la única lingüista hasta el momento justamente hemos empezado a observar estos procesos sociolingüísticos y sobre todo a enfocarnos en la presencia de la lectoescritura los procesos de alfabetización que hay porque el programa inició solo con el interés de la promoción lectora y en español de hecho los fundamentos del programa están pues diseñados en gran parte por por colegas españoles entonces digo tengo que comentar esto porque en mucha de la visión que tenía el programa pues había un ánimo alfabetizador castellanizante y de hecho Conacyt nos lo dijo varias veces entonces pues en un estado como Chiapas en donde curiosamente tenemos una diversidad lingüística tremenda y a diferencia de otros estados hay mucha vitalidad en las lenguas regionales lo curioso es que no hay lealtad hacia las lenguas y si mucha discriminación entonces cada vez que uno se acerca a los contextos a las comunidades de habla y a las comunidades lingüísticas diríamos los lingüistas pues uno se encuentra con que la exigencia es leer y escribir en español para no quedar fuera del dispositivo social entonces yo como lingüista aquí si hablo a título personal pensaba ¿cómo es posible? ¿qué no se dan cuenta de que su lengua maravillosa hay que escribirla y si no hay un sistema de escritura hay que crearlo de la mano de ellos y entonces justamente por ahí viene la cuestión de lo inductivo en la IAP estaba yo reproduciendo mi estructura de pensamiento lingüista digámoslo así porque metodológicamente yo quería partir de los datos del diagnóstico pero más del dato entonces aquí lo que se ha comentado a mí me gusta muchísimo porque aún procediendo inductivamente nos hemos dado cuenta de que en todos los casos presentados en este seminario hay nociones hipótesis sobre cómo escribir como bien nos lo decía Ferreiro o sea todos tenemos nuestras hipótesis sobre la escritura aún cuando no estemos alfabetizados plenamente y ese es el principio que hemos tratado de recuperar no sólo en la especialidad sino en el proyecto sólo que incorporando la cuestión de la movilidad como una variable que puede provocar contacto lingüístico entre una o más lenguas que puede ser español lenguas indígenas español estándar frente a español chapaneco por así decir que hubo recientemente un congreso donde se vio que tiene características únicas el español de Chiapas pero también ver que el no leer y el no escribir también produce efectos de movilidad inversos es decir si no leemos y escribimos en la propia lengua o en una segunda como bien nos lo recalcó el doctor Herrera pues no somos bilingües digamos en ese sentido de manejar un código y el otro y eso nos deja fuera de la lógica educativa laboral y entonces en el caso de Chiapas pues a mí no me gustaría decirlo así pero estamos aislados en muchísimos sentidos y las comunidades están aisladas en muchísimos sentidos no solo físico sino también social también cultural y de hecho por ahí la cuestión de la vitalidad lingüística las lenguas se han conservado gracias al aislamiento de las comunidades entonces pues bueno con esto ya quiero cerrar y decir que todos estos comentarios nos los llevamos porque si necesitamos un pues un viraje ¿no? y también reconsiderar no solo el planteamiento que hemos seguido sino también pues esta parte sociolingüística muchas gracias y claro dejo el micrófono abierto por si hay más participaciones les puse en el chat un pequeño texto que conocen Apolo Balíñas es muy muy bonito este texto se llama Alfabeto o Alfalfa para Beto entonces es muy divertido a mí me encanta me ha ayudado mucho plantea justo este modelo y este texto tiene 30 años ¿no? este modelo de alfabetización y cómo se ha manejado ¿no? entonces creo que vale la pena Chele está muy chiquitito pero tiene unas ideas muy 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 brillantes como era como era Apolo ¿no? entonces Chele hay una una leirita y sí o sea es es verdad este este rollo de muchos ha habido miles de proyectos de alfabetización en del español pero de lenguas no y no es que no se pueda hacer o sea realmente requerimos equipos de trabajo y requerimos ver buscar las necesidades que hay no solamente hay muchísimas comunidades yo insisto yo hablo desde la comunidad en la cual yo trabajo pero saber esas necesidades hacer equipos de trabajo y por qué no hacer alfabetización en la lengua en las lenguas que en otras lenguas en las lenguas que lenguas indígenas en México que son muchísimas ¿no? entonces creo que por ahí insisto no no es que el trabajo no se haga estoy de acuerdo en la alfabetización de español a bilingües pero tenemos somos hay hablantes que podrían perfectamente tener ser escribir perfectamente español y escribir perfectamente en su lengua ¿no? sin problema muchos de los académicos o personas que salen a estudiar a otro lado hacen eso aprendo español aprendo otra lengua inglés alemán francés sin problema es decir no hay ninguna incapacidad en el ser humano para poder aprender la cantidad de lenguas que pueda tener en un contexto ya sean escritas o ya sean orales muchas gracias si este si hay este los yo creo que los guatemaltecos o por lo menos algunos guatemaltecos con los que hemos tenido contacto si han hecho ese trabajo pero incluso han tenido que hacer todo un trabajo de sensibilización con los padres de familia porque los mismos padres de familia como dicen como decía Emanuel lealtad a la lengua y eso y eso pues tiene que ver con la historia y bueno y quienes están haciendo todo este trabajo pues profesores que son hablantes de las lenguas guatemaltecas pero es un trabajo interesante lo que han hecho ellos para primero enseñarles a leer y escribir en su lengua materna a los niños y paralelamente les van enseñando el español y tienen toda una estrategia porque ellos parten de la idea de que lo primero que tenemos que restablecer es la confianza que es una de las cuestiones que se ha perdido mucho en los pueblos indios o sea la confianza hacia el otro entonces es un trabajo que va acompañado de un trabajo político no es un trabajo nada más educativo sino también un trabajo político y ético que han tenido que hacer los compañeros pero los que no sabemos hablar aceptados las lenguas que se hablan en Chiapas y además estamos incursionando en la cuestión de la lingüística pues es como muy complicado quizás nuestra intencionalidad leer y escribir y bueno pues en la lengua que manejamos no ha sido fácil no ha sido sencillo ha sido una serie de discusiones que se han tenido entre nosotros entre los profesores y no es nada más en términos lingüísticos sino en términos metodológicos epistemológicos sociológicos bueno ha sido pues toda una discusión que hemos estado teniendo sobre todo para romper con esta idea original que había comentado Emma de la misma especialidad es que leer y escribir es como si fuera algo de ilustrado y justamente por eso yo a veces me resisto a utilizar esta idea de alfabetizar prefiero pensar en los usos y prácticas de la cultura escrita prefiero pensar en leer y escribir más que esta idea de alfabetizar necesitamos un alfabeto sí pero centrarnos más en esta idea de leer y escribir recuperando a diferentes autores como el mismo Freire para América Latina que yo creo que es alguien que ha sido ha marcado mucho las formas de enseñar a leer y escribir o el intento de enseñar a leer y escribir de manera diferente sin pensar forzosamente en alfabetización gracias maestra Daniela hola no puedo poner mi cámara pero espero que se escuche bien pues no solo quería comentar que me pareció una sesión muy rica y por más que me quise aguantar no pude sé que ya estamos al tiempo pero pues nada comentar solo tres cosas bueno la primera pues me da mucho gusto escuchar el nombre de mí puesto de frente aquí en el debate lo agradezco también pues un poco por el trabajo que hizo no y las las tres cosas sobre las que quiero pues no son respuestas pero las dejo como para seguir pensar pensando es una tiene que ver en cómo concebimos la escritura si la concebimos como un código por supuesto que entonces la alfabetización se restringe al conocimiento del código alfabético pero si concebimos la escritura como un sistema de representación y un sistema construido histórica y culturalmente la noción de alfabetización es más amplia incluye todo esto que ustedes han comentado como la textualización entonces lo dejo ahí para pensar que el debate no solo está en términos de la literacidad y la alfabetización sino de cómo concebimos la escritura y por tanto también la noción de alfabetización y según el lugar donde nos coloquemos pues va a ser la perspectiva con la que abordemos los proyectos la segunda cosa tiene que ver con un tema pues que se puso de frente acá y es que no todas las las comunidades lingüísticas han tenido la misma relación con la escritura ni siquiera me refiero con la escritura de la lengua indígena sino con la escritura del español y bueno sumémosle a eso la escritura en la lengua y entonces claro que lo ideal sería lo que pasa por ejemplo con los mijes o sea que llevan más de 40 años con procesos comunitarios donde Polo Baliñas pues estuvo más presente en los inicios del proceso y que siguen discutiendo hay recambio generacional etcétera etcétera pero eso es pues una comunidad idónea ideal pero que no puede ser y no puede estar en todos lados pues ya un poco lo que dijeron también el tema de la lealtad lingüística en fin entonces yo creo que hay que pensar también en procesos para detonar la escritura y la lectura en las lenguas pues diferenciados no podemos tener un modelo común para todos y creo que eso es un gran reto y el tercer punto y con esto cierro es que pues hay lenguas con escritura pues ya normada y de uso social como el español donde las relaciones entre el horario y lo escrito pues son más distantes y podemos ver esto que dice Samuel Herrera ya la relación entre el horario y lo escrito es más distante porque tienes siglos de trabajo la escritura con la lengua pero lo cierto es que en el caso de las lenguas indígenas originarias o nativas como le queramos llamar todavía hay cierta relación con los usos de la oralidad y bueno creo que no estoy diciendo con esto no estoy pensando en el alfabeto en la relación que puede tener el alfabeto con la representación de las variantes no, no, no sino el uso que todavía tiene en cuanto a que siguen en proceso de definir usos para la oralidad y usos para la escritura no, los ámbitos de uso es lo que quiero decir y entonces bueno en ese sentido creo que ojalá que la especialidad pueda seguir teniendo estos intercambios pues con los lingüistas no, porque creo que a los lingüistas también o sea es un intercambio que permite me parece pensar en en ambos lados no, tanto a quienes hacen la documentación está en las discusiones sobre la escritura como quienes ven la parte práctica del uso y pues en ese sentido es que a mí me pareció una sesión muy rica y pues muchas gracias Emma por estos seminarios y buenas tardes pues muchísimas gracias a ti Daniela y pues enhorabuena que vamos a tenerte también para reflexionar acerca de los procesos de alfabetización vinculados a la cultura de verdad que lo celebro y pues hay una y sí tomada nota de todo lo que nos han comentado y hay una duda en el chat de Roberta este Mari José la leo o tú nos quieres informar acerca de si hay otras dudas en no, si quieres comparte esa y en redes solo mandan saludos de Guerrero ah, perfecto muchas gracias bueno, pues la pregunta que hay aquí en el chat es de Roberta y dice yo tengo la duda de cómo se podrían generar materiales cuando en las comunidades otxiles existen variantes lingüísticas como el caso de los otxiles de Chamula y de Sinacantán que son distintos bien entonces pues ahí está una pregunta pues yo creo que el general todo toda producción que se hace en estas estandarizaciones del uso de la escritura en otras lenguas todo aporta todo ¿no? no importa si es una variante muchas veces siempre juega cuál es la variante de prestigio entonces a veces van a tratar de hacer la variante de prestigio pero todo va a aportar en los procesos históricos insisto el español tiene más de 500 años si ustedes ven los primeros escritos españoles es una locura no entendemos nada hasta llegar al sistema de escritura que tenemos actualmente ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que el mismo proceso que está pasando en los otxiles en los mijes en los guaves es decir tenemos variantes los materiales todos aportan porque insisto el uso es lo que va a ir regularizando la forma de escritura como les cuento que en los guaves a partir de las redes cuando empezó a haber las redes sociales y empezaron a hacer memes y es de los principales lugares donde se ha regularizado el uso ¿no? por ver la escritura digo esto no es novedoso para ustedes por estar viendo la escritura y ver cómo se utiliza es lo que ha ido haciendo que se vayan normalizando o regularizando ¿no? y siempre va a ser no hacia la variante que es de precisión sino se va a ser aquella que está utilizando si es la que se utiliza más sobre esa es la que va a llevar la batuta de cómo se va regularizando entonces en estos casos los materiales se puede hacer unos en el Xochitl de Sinacantán y el otro en el Xochitl de otra comunidad o en en los Guaves de San Mateo o en los Guaves de San Dionisio no importa porque todo eso va a sumar siempre va a sumar a formalizarse estos sistemas de escritura muchísimas gracias doctor Samuel sí y yo agregaría que también la finalidad precisamente de la escritura es la que quizá determina un poco y entre los propios usuarios de la lengua pues cuál es el sistema que los representará porque también esa es una cuestión retomando lo que nos decía la doctora Carlota es un proceso político y por ejemplo en Hidalgo está muy muy presente en el caso del del Lima 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 bueno está muy presente en el caso del Tepegua y en el caso del Niucu entonces pues son reuniones las que hay que hacer y como bien nos decía el doctor Samuel no porque se le ocurra a un grupo de lingüistas tiene que bueno eso lo digo yo ¿verdad? tiene que haber una iniciativa venida de la comunidad porque si no pues están muy garantizados el fracaso entonces si tú conoces Roberta alguna intención de trabajar la escritura en Sotsil por favor háznoslo saber y pues muchas gracias por la pregunta y por las respuestas hay perdón apagué mi micrófono hay varios comentarios en el chat agradecimiento y pues yo extiendo y me sumo a esos agradecimientos doctor Samuel muchísimas gracias por por estar aquí por brindarnos este pues la opinión y y las recomendaciones también porque de verdad que ahora todo suma muchas gracias no gracias por la invitación gracias a Mons y gracias a Carlota por por su presentación y yo encantado ellos le entro es un tema y insisto me gusta muchísimo perfecto pues ya estamos ahí pues a ver qué día nos visita a ver qué día nos visita y hacemos un debate sí y el que nos venga a enseñar cosas ¿no? y hacernos comentarios interesantes por favor muchas gracias pues muchas gracias y muchas gracias si hay otra duda en la sala eh alguna otra pregunta comentario en ese caso Emma tienes algo por agregar o invitamos a la siguiente sesión sí nada más la invitación para la siguiente sesión que ya es la última en donde vamos a hacer el esfuerzo de sistematizar precisamente los comentarios las recomendaciones en torno a pues a esta cuestión o a esta variable de la movilidad y su vínculo con la política del lenguaje entonces pues será la última en dos semanas los invitamos y pues ahí queda el comentario y la invitación muchas gracias a todos los asistentes justamente los esperamos el 17 de noviembre igualmente se les sale a llegar el link de zoom o nos pueden encontrar en en facebook en Oca Antropológico o en en ADC ¿sabes? ¿sabes?